Sabes que yo te amaba Sabes que te adoraba Y tú no eras mía Eras mi linda estrella, la flor más bella La que más yo quería Tus sueños, tus encantos Siempre volaron alto Jugaste conmigo Vuelves triste gaviota con tus alas rotas Mi corazón herido En el día no hay amor No derrames más llanto Se acabó la ilusión que tuvimos los dos Lo descozaste en mil pedazos Vuelves triste gaviota con tus alas rotas No derrames más llanto Se acabó la ilusión que tuvimos los dos Lo descozaste en mil pedazos Esa noche serena Están llenas de ilusiones Las llevas contigo Ya no me queda llanto En mi triste canto No derrames más llanto No derrames más llanto No derrames más llanto Se acabó la ilusión que tuvimos los dos Lo descozaste en mil pedazos Lulete ya no hay amor, no derrabes más llanto Se acabó la ilusión que tuvimos los dos, la destrozaste en mil pedazos Se acabó la ilusión que tuvimos los dos, la destrozaste en mil pedazos Se acabó la ilusión que tuvimos los dos, la destrozaste en mil pedazos